Aquí estamos en la carrera que van a participar el día con el Keihan y el Lucas también se animó a venir. Aquí está toda la gente. Son para la gente mayor es media milla. Se puede decir que van a llegar hasta esa boya que está allá. Ahí. Y van a correr como por este sector, por acá por la calle. Van a correr hasta, yo diría, más allá de ese, como más allá de ese, atrás de ese hotel que está por su lado. Una aproximación, un poco más, diría yo. A ver, como una. Oh, mucho más, en realidad. Entonces aquí se está preparando la gente, van a correr chicos y grandes, pero después, obviamente, que hacen la selección de acuerdo a las edades. Así que. Así que bueno, acá está el Keihan, el Keihan y el Lucas. El Keihan está un poco nervioso, está un poco preocupado. Entonces les decíamos que no había problema, que no había... Ya, en realidad, va a ser por edad y es uno de los más grandes de su edad. Así que no hay. No hay problema. Next time, unless you've got swimming, if I can do it, you can do it. Ya, bueno, les voy a avisar cuando empiece la carrera. Basta por casi empezar, para toda la gente irá preparándose en el aula. Ya, bueno, aquí ya. Ya, bueno, aquí ya.